El prestador más grande de salud del Uruguay es ACE, es el prestador público. Tenemos más de 900 puestos de atención a lo largo y ancho de todo el país, entre hospitales de primer nivel, digamos, Maciel, Tacuarembó, Florida, pero también están los centros auxiliares, las policlínicas, los consultorios. Hace un esfuerzo muy importante y a veces, y justamente es señalada por todos los males que suceden, los consejos de ministros, nosotros vamos y la gente lo que reclama, lo primero que reclama es la ambulancia. Y yo a veces le pregunto, ¿y usted dónde es usuario? Casi siempre de un sector privado y no del sector público. Y el sector público, ustedes, los que conocen el departamento mejor que yo, saben que ACE, no solo hace los traslados de los usuarios de ACE. Jamás le vamos a negar un traslado, como dijo el doctor, a nadie. Lo que queremos es conveniar y que sea justo y que haya una retribución por esto, que es tan importante que es poner ambulancias al servicio de la población. Y estamos trayendo ambulancias a cero kilómetros con un plan de recambio. Tampoco queremos esa imagen que tenía ACE de ambulancias muy viejas, en donde las puertas no se podían abrir o no se podían cerrar. Nosotros cada dos años hacemos el plan recambio, que se llama, y todas las ambulancias son cero kilómetros. Y eso que le da seguridad al paciente y a los trabajadores. Porque miren que en los caminos no están todos bien, y ellas andan por ahí y tenemos que tener la garantía de que tanto los usuarios como los trabajadores lleguen a buen destino.